Bienvenidos sean todos a este nuevo video de Bésame Radio y Lecciones con Ángeles. Yo soy Marta Muñoz Lozada, su ángelóloga. Hoy quiero hablarles sobre la oración, sobre el poder infinito e indudable de orar. Orar es alimento para el alma, es conversar con Dios, es contarle de nuestros sueños, nuestros proyectos, también hablarle de nuestras dudas, de nuestras aflicciones y entregar nuestras preocupaciones. Orar afianza nuestra conexión, esta conexión tan íntima que tenemos con la divinidad y es como una llavecita como esta que nos abre las puertas de la intuición y también lleva luz a nuestra oscuridad, a nuestras sombras. Cuando oramos de manera correcta, la sensación con la que nos quedamos es de paz y de serenidad absolutas. Orar no es solamente pedir por nosotros o por alguien más, también alabamos, reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón y misericordia por tantas situaciones que vivimos de manera colectiva. Y a propósito, hablando de oraciones colectivas, no se imaginan el poder tan grande que tienen las oraciones cuando se hacen en grupo, por muchas personas y sobre todo alineadas con la misma intención. Es súper, súper fuerte y más grande que cualquiera de los ejércitos que ustedes se puedan imaginar. traen muchísimas bendiciones y pueden ocurrir milagros. Les cuento que hace poco tiempo, hace unos días nada más, estuve invitada a una jornada de oración por la salud de una persona cercana a mí. Nos unimos y comenzamos a orar desde muy temprano en la mañana hasta la tarde-noche. Cada persona una hora y se iba entregando a otra persona. Y no se imagina, se nos hizo el milagro. Esta persona se sanó por completo. Tengo conocimiento de estudios científicos efectuados el día de grandes tragedias en el mundo, como por ejemplo el septiembre 11, cuando los atentados de las Torres Gemelas se hicieron mediciones y la vibración del planeta se elevó impresionante gracias a que muchas personas estábamos conectadas orando con el mismo objetivo. Cuando nosotros oramos, yo siento que deben ir inherentemente unas cualidades que para mí son la confianza, la gratitud, la certeza y que además debe contar con congruencia nuestras oraciones. Yo siento que debemos orar con todos los sentidos. Y cuando hablaba de congruencia es porque también creo que oramos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Supe la otra vez de una persona que oraba y le pedía a Dios un carro nuevo, pero al mismo tiempo había tanta bronca dentro de ella, todo el tiempo renegaba del carro que tenía, que era una chatarra, que era una tartala, que la dejaba tirada por todos lados y oraba desde la rabia y yo siento que así no funcionan las oraciones. Durante mis terapias y también en talleres, algunas personas me han manifestado inquietudes que tienen al momento de orar. Así que he recopilado cinco de ellas porque también seguramente les va a dar luz a sus propias inquietudes. La primera es, no sé cómo empezar o qué palabras decir. Bueno, yo, Marta Muñoz Lozada, siempre inicio con la señal de la cruz y normalmente mis oraciones empiezan o van dirigidas así, Señor, yo digo mucho Señor, porque oro a nuestro Señor Jesús. Yo siento que el Maestro Jesús es la faceta del amor de Dios Padre. También, a veces digo, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otras veces reconozco y afirmo la presencia, la presencia yo soy en mí, en nombre de la presencia yo soy en mí. Yo, Marta Muñoz Lozada, afirmo, declaro, agradezco. Otras veces empiezo diciendo Diosito de mi corazón y no porque yo crea que tenemos un Dios pequeñito, sino porque yo siento que es mi niña interior la que está orando en ese momento. Yo recibo frecuentemente correos o inquietudes de las personas que me dicen oye, me puedes pasar una oración para esto, para lo otro y normalmente mi respuesta es la misma, es usa tus propias palabras. A veces tengo oraciones en particular muy hermosas, muy poderosas y las comparto. Además, también tenemos oraciones tan hermosas como el Padre Nuestro, la Ave María, el Ángel de la Guarda. Empiezo por ahí, pero ya luego le sugiero a las personas que usen sus propias palabras, palabras sencillas, palabras sentidas, que salgan del corazón. De hecho, hace un tiempo comencé a ofrecer un servicio de canalizar oraciones porque las personas me dicen, es que no sé, no sé cómo decir. Entonces les pregunto cuál es tu intención y les ayudo canalizando una oración para ellos. Aquí tengo que anotar algo y es que he aprendido que las oraciones en voz alta son, bueno, cuál será la palabra, más eficiente, no sé, pero ¿por qué en voz alta? Porque siento que de esa manera se engaña al ego metiche que siempre quiere estar confundirnos, que siempre quiere estar tratando de confundirnos. ¿O no les ha pasado que a veces uno está orando, por ejemplo, el rosario? Y va como que, Dios se salve, Santa María, fantasiva, porque estamos orando y la cabeza sigue pensando en, bueno, el recibo que no he pagado, la llamada que no he hecho, y se presta mucho a la confusión y no nos permite conectarnos. Pero cuando lo hacemos en voz alta, esa posibilidad de que la mente se enrede se reduce mucho. Así que yo sugiero hacerlo en voz alta. Ahora, en todo este tiempo con el camino a los ángeles también y con nuestro Señor Jesús, porque yo siento que Él es el jefe de los ángeles, es como el jefe de todos los coros angelicales. Yo he aprendido que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Así que el secreto está en usar esas palabras que salgan del corazón. Yo me sorprendo escuchando personas que oran tan bonito y que luego dicen, no sé de dónde salió esto tan sublime que acabo de decir. Así que déjate, déjate inspirar. Puedes también orar al Espíritu Santo, que es la voz del Padre, para que salgan tus deseos más profundos del corazón. Hagamos siempre la oración con amor, no con culpa. Yo les voy a confesar que cuando estaba pequeñita iba a empezar a orar por la noche. Antes de dormirme, como que estaba de ladito y me daba la bendición de lado y pensaba que estaba mal. Entonces esa sensación de culpa y que no tengo que estar derechita son cosas como que también nos atan enredar la mente. A ver, algo aquí para anotar. ¿Qué más decir? La oración siempre tiene que ser espontánea. Siempre tiene que solicitar bendiciones para todas las personas involucradas cuando es un problema al que se le está pidiendo solución. Y hay que sellarla con palabras como gracias porque así es y así será, porque ya está hecho y hecho estará, o amén, amén, amén. Y quedarse con la sensación de que ya, ya lo entregué y ya he sido escuchada. A propósito, viene otra inquietud. Tengo miedo a que mi petición no sea escuchada y atendida. Bueno, ahí para empezar, imprimirle angustia a una oración ya es una forma errada de orar. No podemos orar desde el miedo, no podemos orar desde la angustia, la preocupación, la tristeza, porque son definitivamente emociones que no le pertenecen a Dios, que no pertenecen al amor, no provienen del amor. Acuérdense que también siempre hemos escuchado que según sea nuestra fe, así se nos dará. Todos, todos, todos nosotros somos siempre escuchados. Nuestras oraciones son siempre atendidas y no nos inquietemos pensando en cómo nos van a contestar o si tengo que hacer un ritual en particular, que esa también es otra triquiñeca del ego. Podemos orar haciendo la fila del banco en cualquier momento. A mí me encanta dedicar un espacio pequeño en la mañana, otro en la noche. Cada vez con el tiempo he alargado esos espacios porque a veces las personas dicen que yo no tengo tiempo de hacer mi oración y no se necesita mucho. Es hacerlo desde el corazón y con las palabras más bonitas que de ahí salgan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!